Y para toda la raza, mis amigos, corridazos, la décima banda de Culiacán Sinola, nuestro amigón. Su amigo Panchito Redondo, viejón. Ese corridazo se llama Iniciales GMG y ahí le va viejón que suene con la décima banda de Culiacán Sinola. Y arriba, peleacán con Pastelos. ¡Échale con pa' Panchito! Y que suene una tubona con la Five-Bee. ¡Five on my, viejón! Desde que nací atrás ya mi estrella. Y he marcado mi destino y camino pa' andar. De las cabezas pegarrando escuelas. Aventar y desmovido siempre me verán. De muy morro me gustó la moneda. Y así mismo que le empecé a corretear. Y el que con lobo se junta pariente. Tarde que siempre no tiene que aprender a huyar. Aquí la cosa ya no es diferente. Aquí andamos en lo mismo y hay que trabajar. Hijo de tigre pinto, sale el plebe. Sangre y también herencia de mi apá. Pero aquí andamos seguimos de frente. Mi familia es lo primero, eso es lo primordial. De aquel que vendía sandía de plebe. No más cicatrices quedan de tiempos atrás. Iniciales GMG para ustedes. También en Molina me dicen moral. Y así suena un poco manchita redondo viejo. Bueno más la décima banda compadre. Si por tu no fue mi infancia y de veras. No da vergüenza decirlo, hasta gusto me da. Pobre con sonora, bonita tierra. Esa Maxi López, muy buenas historias hay. De repente voy y agarro la fiesta. Disfrutando con amigos me verán. Muchos preguntan qué es lo que ando haciendo. Aquí traigo un tapabotas que sabe callar. En mi mesa con el que está conmigo. Los que conmigo han sufrido contados están. Triste no cargar un peso contigo. Pero a batallar le me enseña un yata. La red me sigue girando, mi amigo. Y esos garros son los que a mí la suerte me trae. Perfil Paco y el Pichi anda conmigo. Llaveres de mis corridos se escuchan sonar. Iniciales GMG para ustedes. También en Molina me dicen moral. Llaveres de mis corridos se escuchan sonar.